Recientemente la directora general para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, Doris Chavit, afirmaba que el gobierno bolivariano está permitiendo el ingreso de terroristas del Jezgola y está preparando ataques contra blancos judíos. Bueno, es una declaración provocadora, irresponsable, de una funcionaria de la Cancillería israelí. Como todo el mundo sabe, el Estado de Israel está siendo en este momento denunciado internacionalmente como un Estado terrorista responsable de crímenes en distintos lugares del mundo. Nosotros en primer lugar tenemos que rechazar esta declaración porque en Venezuela el gobierno del comandante Hugo Chávez, el gobierno bolivariano, ha mantenido una relación de respeto con todas las religiones en primer lugar, pero de manera particular una relación de respeto, de buen nivel, de diálogo con la comunidad judía en Venezuela. Mantenemos una relación que es permanentemente de conversaciones, así que la comunidad judía en Venezuela sabe que puede sentirse segura, protegida, pero además sabe que puede sentir en el gobierno bolivariano un interlocutor válido, que la respeta a toda la comunidad judía en Venezuela. Así que esta declaración de esta funcionaria creo que debe ser rechazada por la propia comunidad judía en nuestro país, porque es una declaración muy peligrosa. Todo el mundo sabe que este organismo llamado el Mossad, que es el aparato de inteligencia asesino del Estado de Israel, son especialistas en montar operaciones simuladas, en declararlas y en después ejecutarlas para repetir en el mundo cualquier barbaridad que se le pueda ocurrir. Alertamos a la comunidad internacional sobre cualquier acto de provocación o de violencia provocada después de esta declaración de esta funcionaria por algún organismo del aparato de inteligencia, del aparato policial terrorista de este Estado tan cuestionado como el Estado de Israel. Pero además nosotros queremos ratificar que ninguna de estas declaraciones podrá lograr el objetivo que busca, que es desviar la denuncia mundial y los llamados a una investigación que se está haciendo desde distintos organismos del mundo, desde la mayoría de los gobiernos del mundo, para que se desarrolle una investigación profunda de cara a la comunidad internacional sobre la masacre que se cometió contra la flotilla de la libertad exactamente hace 15 días, donde fueron asesinados hombres y mujeres de diversas nacionalidades que llevaban ayuda humanitaria al pueblo de Palestina de la Franja de Gaza. Así que esta declaración tiene y apunta hacia ese objetivo, tratar de enradecer las aguas y tratar de enturbiar la imagen, la moral de gobiernos como el del presidente Hugo Chávez, el gobierno bolivariano de Venezuela, que llevamos en el mundo la denuncia sobre los ataques y los crímenes que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino y en este caso contra la flotilla de la libertad, que tiene que ser más temprano que tarde investigado y tienen que ir a la cárcel, tribunales internacionales, estos asesinos que dirige el Estado de Israel. Antes de finalizar, Canciller, ante la orden de captura al empresario Guillermo Zuluaga, dueño de Globovisión en medio de comunicación por los delitos de usura genérica y agavillamiento, veíamos como en Globovisión ya se comunicaban directamente con representantes de gobiernos oligarcas del continente y específicamente el embajador de Panamá ante la OEA, ¿qué tiene que decirle a esos gobiernos oligarcas que siguen pretendiendo inmiscuirse en asuntos de justicia nacional? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho aquí ante el acto de las unidades de batalla Bolívar 200, ningún organismo internacional, personalidad o gobierno del mundo debe inmiscuirse en los asuntos internos de las instituciones venezolanas, sea de la justicia venezolana, del poder legislativo, del poder electoral, del poder moral o del poder ejecutivo. Son decisiones autónomas, asuntos internos los venezolanos. Así que nosotros, ante cualquier expresión oficial de cualquier organismo, vamos a responder de manera inmediata. Ya nos hemos comunicado con algunos de estos organismos, porque hay una campaña brutal de los medios de comunicación internacionales, hay todo un proceso de lobbies que desarrolla, lo que se llaman los lobbies de la oligarquía internacional, de la derecha internacional, y bueno, les saldremos al paso. Porque en Venezuela, bueno, un juez ha dictado una medida ajustada a la constitución, a la ley, y nadie puede venir en el mundo a tratar de chantajear de que el Estado venezolano entonces no funcione si no consultamos a determinados organismos o gobiernos del mundo para ver si se toma una decisión o no. Somos un Estado independiente, afortunadamente. Gracias a la revolución, gracias a la conducción del comandante Hugo Chávez, gracias a nuestro pueblo somos un Estado independiente y seguiremos defendiendo la justicia, la independencia y la transparencia de las instituciones venezolanas. Gracias al conciller y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, además nombrado padrino del circuito electoral número uno de la ciudad capital rumbo a la campaña admirable. Esta es la información que se genera acá en el núcleo de desarrollo de endógenos Fabricio Ojeda, José Manuel, y con esto vamos a retornar contigo, ahora sí, despidiéndonos desde acá, desde Katia. Gracias.